Telemax presenta ¿Cómo estás? Un beso Muy bien, Paquito, muy bien, gracias a Dios Aquí andamos echándole ganas a la vida Como siempre De echarle ganas, Diamantina, eres cantante Cantante, músico, compositora Y madre ¿Cuándo fue cuando se te dio Lo de la cantada? Desde los Desde los cuatro años ya cantaba Yo desde muy peque, cantaba escondidas Abajo de las cobijas, así, no me gustaba que nadie me viera ¿Te regañaba tu mamá? No me regañaban, pero me daba vergüenza Que me vieran, agarraba A los diez años aprendí a tocar la guitarra Y Recuerdo que mi primer concurso Fue contigo, no sé si te acuerdas En un concurso de mariachi Con Jacqueline Alcalá, que estaban conduciendo Los dos, ahí concursé Yo de Yo me acuerdo Fue mi primer concurso Uy, pues sería para mí Un recuerdo muy bonito Tenerlo, porque tenía yo que serán diez años O más chiquita yo creo Como ocho años Ese fue mi primer concurso Tu primer concurso, qué bien Y con mariachi Con mariachi, mariachi meramente Oye, y este Tu infancia fue de cantar De divertirte siempre como niña Siempre, siempre Desde Mis papás me empujaban Así como que yo no quiero Me da vergüenza, me da miedo Ándale, ve, ve, ve Y ese concurso que te digo Fue como que Me hizo desenvolverme con la gente Como que Me abrí más A cantar Y todo eso Oh, bien, bien Y este Tu familia Tu niñez ¿Orionda de aquí De lo que es la colonia? Matanza La Matanza ¿Aquí todavía vives aquí? Todavía vivo ahí Mi vida completa ha sido ahí Y ahí vivo en el centro histórico De Hermosillo La Matanza Así es Y luego tu Tu primer sueldo Como cantante ¿Cuál es el que consideras? Mi primer sueldo Fue Mi primer bar Había Nogales Por cierto Saludos a Nogales Allá fue mi primer trabajo A los 17 años 17 Ya para cumplir los 18 Fue mi primer Antro en el que trabajé Con mis muchachos Roqueando Eso La Matanza ¡Suscríbete al canal! 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 Un momento ¡Gracias!